Sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidamos al Señor que su gracia nos acompañe durante este día para que todas nuestras acciones rindan fruto abundante. Del Santo Evangelio según San Mateo En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambia y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con no despreciar a uno de estos pequeños pues yo les digo que sus ángeles ven en el cielo continuamente el rostro de mi Padre. Palabra del Señor Hoy Jesús nos invita a vivir en el reino es decir, a ser constante en la presencia de Dios en nuestra vida y pone como ejemplo a un niño. Veamos las actitudes de los niños simplemente se maravillan ante lo ordinario de la vida es fácil que de ellos salga una sonrisa cuando con alguien se disgusta en algún otro momento ya están jugando juntos como si nada hubiera pasado van a ser entonces la imagen de la sencillez, de la humildad del maravillarse ante lo más sencillo de la vida esas son las actitudes que siempre deben estar presentes en nuestro corazón la maravilla ante la vida, el olvidar fácil las ofensas el ser agradecidos con Dios el poder sonreír ante aquello que la vida nos va presentando por eso un niño es la imagen de aquel que puede disfrutar la presencia de Dios en su vida el día de hoy pidámosle al Señor que ante Él siempre tengamos un corazón de niño sobre todo marcado por la inocencia y que luchemos por conservar la gracia en nuestra vida el día de hoy tenemos presente en nuestra oración a las autoridades civiles que también han tenido un papel importante en torno a la contingencia que días anteriores se ha vivido que el Señor los siga iluminando para seguirnos guiando a buen camino la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!